Se conoce como mono araña a todo primate con largas extremidades perteneciente al género ateles. Los mono arañas son reconocibles por su delgada anatomía y principalmente por su cola y sus patas, que les permiten balancearse de rama en rama con gran agilidad. Son grandes si se les compara con otros primates americanos. Por supuesto, su tamaño varía, pero el rango de longitud del cuerpo se sitúa entre los 35 y los 66 centímetros y su peso oscila entre 6 a 9 kilogramos. Por lo general, las hembras tienden a ser más pequeñas que los machos.